Gracias Lagarto, te cuento una cosa, la Escuela Delfines cumplió 4 años y 100 días de entrenamiento virtual y han venido a nuestro móvil un poco de festejo, como festejo, y también para contarnos un poco más sobre este deporte porque la verdad que muy pocos sabemos, así que vamos con la primera pregunta, ¿cómo se juega el waterpolo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, el waterpolo es un deporte que se juega en la pileta, consta en la dinámica similar al fambol, hay que hacer gol con una pelota, hay dos arcos, dos equipos contrincantes, se juegan 7 contra 7, y una de las particularidades es que nosotros para poder jugar no tocamos el suelo, flotamos con una patada que se llama, o le llamamos nosotros batidora. ¿El tiempo ves? Todo el tiempo, sí, todo el tiempo entre nadar, flotar y jugar con la pelota, estamos jugando de esa forma, digamos. ¿Hay mucha gente que lo practica acá en Córdoba? Bueno, actualmente nosotros somos la primera escuela de waterpolo de Córdoba, después está el equipo inferior de Guatas y de Greg, y están los equipos mayores de ambos equipos, pero sí, cada vez somos más los que jugamos el waterpolo en Córdoba. Vemos que hay niñitos que nos han venido a acompañar, son niños, mujeres y varones, ¿no? Sí, el equipo de Fines se conforma por varones y mujeres, desde los 6 años hasta 14 años, que es uno de los chicos más grandes. ¿Cómo están haciendo ahora con los entrenamientos con la cuarentena? Bueno, particularmente nosotros empezamos la cuarentena una semana antes de la oficial, así que bueno, teníamos que buscar la manera de tratar de entrenar para no perder el estado físico, y lo que decidimos en su principio es hacer llamadas por WhatsApp, por grupos reducidos, y bueno, llamaba a uno, iba controlando el ejercicio, cortaba y llamaba al otro, hasta que descubrimos la aplicación de Zoom, y bueno, ahí ya empezamos a entrenar desde el momento que lo descubrimos, hasta el día de hoy, así, de forma masiva, digamos, pero por Zoom. ¿Cómo hacen? ¿Se está en un lugar de agua y no se puede? Claro, bueno, lamentablemente el hecho de que seamos un deporte de agua no lo podemos reemplazar con absolutamente nada, pero bueno, tratamos de buscar las formas de ganar haciendo ejercicios que quizás en el diario de la pileta no los podemos hacer, en cambio ahora, fuera de la pileta, nos enfocamos en algunos ejercicios específicos de movilidad articular, de fuerza, como para tratar de que no lleguemos a la tan ansiada vuelta que no lleguemos sin estado físico, digamos. Hacer un deporte de contacto es difícil que regresen, por lo menos por el momento, ¿no? Sí, la vuelta que se planificó o el protocolo que se armó solamente permitiría hacer la parte de natación, digamos, el nado, pero bueno, para nosotros sería fundamental, todo el tiempo que nosotros no estamos nadando, es la capacidad y la sensibilidad del agua que perdemos, así que nada, volveríamos, pero solamente a nadar. Al menos para empezar con algo. Sí, sí, tal cual, tal cual, para empezar con algo, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, entonces, bueno, nos hemos desburrado, Láguila. Está muy bien, está muy bien. No me decía Gala, no tengo idea de cómo es el water polo, y eso que soy una experta en todos los deportes. Ah, mirá. Sí, gran deportista, Karina. Muy bien, muy bien. Gran jugadora de futebol. Sí. Impresionante lo mismo. Así que bueno, hemos conocido hoy sobre el water polo, y bueno, y esta posibilidad de que aunque sea, regresen entrenando en las piletas. Eso es lo que le han pedido, y han presentado un protocolo allí al COE. Bueno, de a poquito, tranquilos, todas las actividades, no nos atropellemos, no nos atropellemos. Bueno, que sea con suerte para las chicas. Gracias, Karina. 10 con 32.